Aún no había empezado a esclarecer la mañana del domingo cuando muchos voluntarios, personal de la Administración Distrital, entre otros, se dieron cita para iniciar con la maratónica entrega de las ayudas alimentarias para las poblaciones más vulnerables del puerto petrolero. Aún a esta hora están llegando estas ayudas a las puertas de estas comunidades, mercados y kits de aseo que serán entregados por la Administración Distrital. Una de las comunidades beneficiadas fueron las 134 familias que pertenecen a la comunidad Zenú, que viven en la comuna 3 de Barranca Bermeja, para que puedan cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio con tranquilidad. En su lengua nativa agradecieron por esta ayuda. Le damos la bienvenida, muy buenos días, estamos muy contentos por el beneficio que nos dan, que se acuerden siempre de nosotros. El llamado de la Administración Distrital es estar en casa, ya que la ayuda llegará hasta las puertas de sus hogares, para que puedan cumplir con la cuarentena con tranquilidad.